A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias. Bueno, empezamos con la reflexión del día para hoy aquí en RCPC. En estos días estamos estudiando otro texto que hemos utilizado para nuestras investigaciones. Me refiero al Evangelio Ecuariano de Jesús. Ayer les decía que hicimos un programa sobre este libro. Si quieren profundizar, no va a ser el tema de esta reflexión. Y les voy a dejar en la descripción del video el link para que vean ese programa que hicimos donde explicamos los orígenes de este libro. Bien, pero lo que hoy vamos a referirnos está escrito en él y habla de cuando Jesús estuvo por los lados de Egipto. Si llega Jesús a ser el discípulo privado de Eriéfone y se le enseña los misterios de Egipto pasando la séptima prueba, trabaja en la Cámara de la Muerte. Entonces Jesús tenía como una estrategia. Jesús en sus viajes estuvo en Grecia, estuvo en Egipto. Llegaba a donde los sabios y se sentaban para que ellos le hablaran de lo que sabían. Pero ocurría algo y este Evangelio Ecuariano lo demuestra. Y es que después que se sentaba a escucharlos, se sentaba a escuchar los conocimientos y sabiduría de ellos. Luego se sentaba y les daba una cátedra. Les decía, bueno, eso que tú estás diciendo no es tan así por esto. Y les desmenuzaba la cuestión. Algunos se sentían ofendidos. Incluso hay una historia que narra el Evangelio Ecuariano y es que Jesús cuestionó, digamos, el conocimiento que le había impartido uno de estos sabios. Y le dijo, no, esto no es así y te voy a explicar por qué no es así. Es por esto, por esto. Y ese tipo se sintió ofendido y Jesús tuvo que salir volado. Porque tan ofendido se sintió que le iban a echar para que le hicieran daño. Tal cual pasaba en las narraciones bíblicas, como se registra en las narraciones bíblicas, que él les decía a los judíos, a los que enseñaban, vea, ustedes no saben de eso. Esto es así. Tenían que salir corriendo porque lo querían apedrear. Pero bueno, en esta parte dice algo interesante. Cuando hubo concluido los estudios, allí con los maestros egipcios, todos del curso superior, fue a la Cámara de la Muerte, el lugar de los muertos, para que puedan aprender los métodos antiguos de conservar de la decadencia los cuerpos de los muertos. Es decir, ustedes saben que los egipcios momificaban, ¿no? Hacían ese proceso de embalsamiento. Entonces él fue allá, ahí es como hacían el proceso. Y los sacerdotes trajeron al cuerpo del hijo único de una viuda, para que fuera embalsamado. La madre le seguía de cerca llorando, pues a su muerto, su pesar era grande. Y Jesús dijo, buena mujer, seca tus lágrimas. No estás siguiendo sino una caja vacía. Tu hijo no está en ella. Lloras porque tu hijo ha muerto. Muerte es una palabra cruel. Y tu hijo nunca puede morir. Tuvo una tarea para hacer en forma corpórea. O sea, encarnó. Vino, la hizo y entonces dejó a un lado la carne. No la necesitaba más. Más allá de lo que tu ojo humano puede ver, tiene otro trabajo que hacer. Y lo hará bien. Y entonces pasará a otras tareas. Y a su tiempo adquirirá la corona de la vida perfecta. Y lo que tu hijo ha hecho, y lo que tú también tienes todavía que hacer, todos nosotros tendremos que hacerlo. O sea, es un proceso que pasamos todos. Ahora bien, si tú albergas pesares y das rienda suelta a tus tristezas, ellos crecerán cada día más grandes. Absorberán tu vida hasta que al final no serás nada sino pesares, humedecidos con lágrimas y amargura. En lugar de ayudarlo, con tu dolor profundo, estás apesumbrando a tu hijo. Él busca tu solaz como siempre lo ha buscado, estás contento cuando tú estás contenta. Está triste cuando estás triste. Tremenda enseñanza que le deja Jesús a una mujer en lugar del embalsamiento. Donde llegaban a los muertos para embalsarlos, para prepararlos para el entierro y todo este cuento. Y Jesús le dijo, ¿qué estás llorando? Si ahí no está tu hijo, eso es un cuerpo que ya lo utilizó. Ya él pasó esta etapa y tendrá que seguir aprendiendo. Y ese proceso es bastante complejo para la raza humana. A todos nos causa dolor la partida de nuestros familiares. Como la mujer que él le dice, buena mujer, seca tus lágrimas. Pero en el fondo Jesús está dejando una enseñanza muy interesante. Y es que la muerte es una palabra cruel, pero que realmente no existe. Él dice, nosotros tenemos una tarea que hacer en forma corpórea. Nacemos, encarnamos. Pero en un momento tenemos que dejarla de lado. Para seguir en el proceso de aprendizaje. Más adelante nos va a enseñar qué pasa después. Pero lo importante en esta reflexión de hoy es cuánto dolor nosotros aún seguimos teniendo por la partida adelantada de nuestros seres queridos. Nos duele mucho. Pero es entendible ese dolor porque no vamos a compartir más con esa persona. Pero no sintamos dolor porque sentimos o sintamos que ese espíritu se murió y ya. No, Jesús está diciendo, no, no pasa eso. Estate alegre y contenta porque él seguirá. O sea, ese espíritu vive. Tuvo una experiencia corpórea que ya pasó, sigue sorprendente y debe continuar. Y lo otro que me parece también muy interesante es la parte que dice, tú no lo ayudas llorándolo. Tú no ayudas cuando te pones triste. ¿Y por qué digo que es interesante? Hace unos días hicimos en Descubriendo, que también les invito a que lo vean, un programa sobre lo que pasa después de la desencarnación. Y ojo, no dije la muerte. Después de desencarnar. Y una de las cosas que ocurre es que hay momentos o hay tiempos, bueno tiempos suena como a reloj, pero sí hay momentos en la etapa de desencarnación. Y hay una etapa en la que el desencarnado está en esa memoria etérica llamada espíritu, aún en los espacios donde se movió. Percibiendo el dolor y entre más dolor se exprese por parte de los que se quedaron, sus familiares, mayor sufrimiento o genera un proceso de atamiento a la dimensión. Si quieren saber más, véanse el programa que les dijo después de la desencarnación. Entonces Jesús ahí lo comprueba. Oye, no te pongas así. ¿Verdad? No te pongas así. Tranquila, él va a estar bien. Si tú estás bien, él está bien. Y él seguirá. Interesante entonces lo que plantea aquí en el tema de la muerte. Recordemos varias cosas a destacar. Jesús dijo, la muerte es una palabra cruel. No la utilicemos. No morimos. Solo cambiamos de ropaje. Ese es el mensaje y la reflexión de hoy. Con base al evangelio acuariano de Jesús. Que si lo quieren leer, está ahí en la zona de biblioteca de nuestra radio. También voy a dejar el link para que lo descarguen. De www.rcpc.co. Menú, biblioteca. Y ahí están varios de los libros que estamos leyendo. Todos estos libros que estamos leyendo en las reflexiones están ahí. Yo me pregunto, ¿cómo los consigo? Están en la biblioteca. Solamente entre, bájelos. Si no les gusta leerlo de manera virtual, lo imprime y se pone a leerlo físicamente. Y estudia usted personalmente estos documentos. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden darnos un like, un me gusta. Si les gusta este contenido. Suscríbanse al canal y activen la campanilla de notificaciones. Que estén muy bien. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.